¿Cómo preparar la clásica bebida refrescante de Indonesia, de cúrcuma y jengibre? La receta de jamú para ustedes. El jamú es una bebida tradicional de Indonesia que se elabora con jengibre y cúrcuma. De hecho allí se emplea como medicina natural por la gran cantidad de propiedades que aporta a nuestro organismo. Se trata de una bebida refrescante tipo iced tea, sano, a base de dos superalimentos como son el jengibre y la cúrcuma. Estas dos raíces son dos de los alimentos más típicos en la conocida medicina natural. Diversas civilizaciones les han atribuido una gran variedad de propiedades medicinales y hoy en día están increíblemente de moda. Forman parte de zumos detox y suplementos alimentarios, son recomendadas por famosos y científicos. Pero nada de esto prueba sus efectos. Gozando de una fama tan espectacular, no son pocos los estudios que se han realizado sobre estos alimentos. Pero vamos por partes. ¿Qué son? El jengibre y la cúrcuma son dos tipos de plantas. El primero es originario del sudeste asiático. Lo que se consume es su tallo subterráneo que es apreciado, además, por su característico picante. Por otra parte de la cúrcuma también consumimos la raíz, que crece a modo de rizoma bajo tierra. Estas dos plantas son familia entre sí y sus propiedades, aunque no idénticas, son similares. Luchan contra la inflamación. Como ya he explicado con anterioridad, la inflamación crónica es un factor de riesgo para el desarrollo de una gran cantidad de enfermedades, como las cardiovasculares, cáncer y diabetes. ¿Qué propiedades tiene el jamu? El jengibre es rico en vitamina C y contiene magnesio, hierro, calcio, potasio, sodio y fósforo. La cúrcuma, por su lado, es altamente digestiva y antiinflamatoria. Juntos suponen un yoc de energía inigualable, especialmente cuando se toma por la mañana. No confundas esta bebida con el golden latte, que se toma caliente y acompañado de leche vegetal. 1. Jamu casera de cúrcuma y jengibre Ingredientes para hacer jamu, receta original 100 gramos de cúrcuma fresca 50 gramos de jengibre fresco 1 cucharada de miel de abeja 2 litros de agua 1 cucharada de canela 4 limas Utensilios para bebida jamu Cuchara, pelador, cuchillo, tabla para cortar, olla grande y exprimidor. Tiempo de preparación, 5 minutos Tiempo de cocción, 20 minutos Cantidad resultante, 2 litros Procedimiento Hacer jamu es muy fácil, solo tienes que pelar el jengibre y la cúrcuma y llevarlos a hervir para después agregar el resto de ingredientes. Una modificación que yo añado a la receta es que duplico la cantidad de agua, la receta original solo lleva un litro, ya que me gusta menos intenso y, aunque esté menos dulce. Disfruto tomando un vaso de esta bebida típica de Indonesia en ayunas cada mañana. Jamu de cúrcuma y jengibre paso a paso Comienza pelando el jengibre con la punta de una cuchara y cortala en láminas. A continuación, pela la cúrcuma fresca con la ayuda de un pelador. Añade ambos ingredientes a una olla, incorpora agua y lleva a hervir. Cuando el agua empieza a burbujear, baja el fuego y sigue cocinando durante 20 minutos más. Retira la olla del fuego. Exprime las limas y añade el zumo al líquido aún caliente. Agrega también la canela, la miel y remueve. Finalmente guarda tu bebida jamu casera en un recipiente en la nevera. Consejo, no tires los restos de jengibre y cúrcuma resultantes de la cocción. Vuelve a calentarlos la próxima vez para hacer más jamu. Que lo disfrutes.